LOS PORKENSON Dorothy Jane Torkelson de Pyramid Corners, Oklahoma, la capital de los soñadores del mundo. Pero tengo la esperanza de que todo esto va a cambiar. Muy buen día comunidad de YouTube, les saluda su amigo Mucostrap, recibiendolos nuevamente aquí en su sección de Retro Annie Gamerson, y el día de hoy con ayuda de Dorothy Jane y su hermano, recordaremos el opening en latino de la clásica serie de 1991, LOS TORKENSON. Espero que lo disfruten y nos vemos la próxima. Está chiflada en todas las lenguas. Español, chiflada. Francés, not bagage. LOS TORKENSON Protagonizado por Connie Ray Olivia Burnett KITCHEN TABLES FOR FAMILIES Aaron Michael Mechik Lee Norris Raquel Duncan Ana Slotky y William Shalett como Wesley Hodges Nuestro episodio de hoy, una americana casi en París. RUIT LOS TORKENSON